Ya estamos en contacto con Moira Millán, que creo que es presidenta de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Buenos días, Moira. ¿Dije bien? No. No. Marí, Marí, ¿cómo está chato? Ahí faltó una investigación de la producción. Soy coordinadora, existe el cargo de presidenta en el movimiento en el que estamos, coordinadora del movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Igual ahora, hace muy poquito, denuncié que me estaba retirando porque abandono, digamos, la coordinación para poder recluirme en mi comunidad, escribir la segunda novela que, bueno, que ya he iniciado y no puedo avanzar por la lucha, ¿no?, por todo lo que está sucediendo en los territorios y no paramos. Bien. Bueno, Moira, mirá, nosotros hicimos la presentación con tres preguntas. Y la primera es, ¿cómo viven? ¿Cómo vive la comunidad a la cual perteneces vos? ¿Cuál es la vida cotidiana, el día a día? Bueno, en el caso de mi comunidad, que estamos a cien kilómetros de la ciudad de Esquel, es el lado de Mapuche y Pinema Huiza, un territorio recuperado ya hace veinte años. Es una zona de bosque, está atravesado por el río Carrelojú. Tenemos, bueno, la tarea cotidiana básicamente es la logística que te lleva mucho tiempo, que es la copia de leña, todo funciona a línea. Pero además, en esta época del año es la siembra, estamos preparando la tierra, hay mucho trabajo también con el bosque. Estamos en un proceso de sanación del bosque y nuestra comunidad ha decidido no tener animales porque estamos priorizando la sanación del bosque y también tenemos una perspectiva de vida armónica con los animales y nos parece que el tema del maltrato animal, lamentablemente, se ha asentado muchísimo en la vida rural. Entonces, nosotros decidimos no tener animales. Y bueno, y eso implica mucho trabajo también, ¿no? No podemos vivir de la tierra, o sea, no nos da rentabilidad de ninguna manera. Así que los miembros de las comunidades, que somos varias familias, cada quien hace, hay platanos mapuche, ceramista mapuche, hay diferentes tareas que se realizan para poder juntar dinero y llevar adelante, digamos, la vida cotidiana. Pero la cotidianidad del pueblo mapuche, y la nuestra en particular, es una cotidianidad siempre en alerta porque en el caso de nuestro territorio, que está amenazado por un megaproyecto de represas, estamos todo el tiempo teniendo que estar atentos, atentas, porque permanentemente hay intentos de invasión de nuestro territorio. Y las empresas mineras en la provincia de Chubut están presionando muchísimo al gobierno para que se pueda consumar, digamos, los megaproyectos reactivistas y necesitan mucha energía eléctrica y mucha agua. Entonces, nuestra lucha es por preservar este río hermoso, bondadoso, generoso, que nos da la vida prácticamente, y que tenemos que sean asesinados por las represas. Claro, claro. Ustedes, te quiero hacer otra pregunta que está ahí planteada. ¿Cómo están sintiendo la relación, por lo que vos me decís, la relación con el ambiente social, supongo que no del pueblo llano, sino de las grandes corporaciones, es absolutamente conflictiva? ¿Cómo lo siente el pueblo? ¿Lo siente como una verdadera invasión? Es el neocolonialismo. Ayer daba otra entrevista y explicaba el contexto, sobre todo de la Patagonia, porque tiene una configuración social, económica, muy particular, que por ahí se diferencia al resto del país, donde los tentáculos extractivistas, como el latifundio, involucra nombres y apellidos de multimillonarios. Entonces, aquí hay una suerte de configuración de estados dentro de un estado. Digo, Benetton tiene una comisaría financiada por él, con una sofisticada estructura de persecución, digamos, para dar un ejemplo a los oyentes que no tienen ni idea. Benetton tiene un millón de hectáreas aproximadamente, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de alambre. Usted baja a buscar leña ahí, o, no sé, tuvo ganas de ir al baño, se arrimó al alambrado de Benetton y a los cinco minutos aparece la policía. Es decir, está todo esto como tecnificado, digamos, y con un monitoreo satelital para impedir que nadie se acerque al territorio de Benetton. Y todo esto con la complicidad del Estado argentino, particularmente en la provincia de Chubut, ¿no? Entonces tenemos la lucha del pueblo mapuche, es una lucha de un modo de vida en la tierra, ¿no? No se resuelve con que nos den la propiedad sobre las parcelitas que ocupamos. Se resuelve reconociendo nuestro derecho al territorio, que se ocone de manera radical al extractivismo y a todo lo que entendemos que es el terricidio, que son los mecanismos de muerte de la vida del planeta. Entonces la tensión es creciente. ¿Cómo nos sentimos con relación al pueblo argentino? Yo creo que el pueblo argentino, la verdadera bisagra, la verdadera división en este país, sucede a partir de una población que reconoce la plurinacionalidad de los territorios, un sector del pueblo argentino que se identifica con la prédica, con la epistemia de los pueblos indígenas de resguardar la vida del planeta, y otros que son completamente racistas, que disfrazados de esa argentinidad nacionalista, en realidad lo que esconden son una mirada completamente fascista y son los operadores del poder, del verdadero poder de la corporocracia, que por supuesto pagan a los periodistas mercenarios, que hacen campañas en contra nuestras. Entonces hay ahí una grieta que no se ha saldado en estos siglos de estructuración de esta argentinización, de este proceso de argentinización sangriento para los pueblos indígenas. Yo creo en el pueblo argentino, creo que hay una evolución en su pensamiento, que hay una mirada retrospectiva, crítica, que hay un deseo de hermanarse con los pueblos indígenas y de refundar el país desde la reciprocidad, desde el respeto, desde la amorosidad entre los pueblos. Creo que es posible el buen vivir y que lo merecemos, merecemos el buen vivir, porque lamentablemente siempre hay un sector, yo lo identifico y lo represento siempre en la sociedad rural, porque tienen tentáculos en todo, y ellos son los que están todo el tiempo asusando la conciencia del pueblo argentino contra el pueblo mapuche, por ejemplo. Sí, vos sabés que hay una campaña que vincula, digamos, a los mapuches con acciones violentas que lógicamente generan una reacción. Y yo leí por ahí que la colectividad ya en Chile de Temucuicui, que es una comunidad mapuche, se desconoce totalmente haber participado en los antentados contra 15 camiones del empresario forestal y Gerardo Cerda. Y yo creo que en general tratan de vincular una lucha sana, una lucha genuina, vincularla directamente o mostrarla a través de acciones violentas. ¿Qué podrías decir vos al respecto? Que son acciones de autosabotaje de las empresas que se sienten perjudicadas por la liberación de los territorios, por la recuperación territorial del pueblo mapuche, porque quedan en evidencia frente a toda la sociedad por el extractivismo, por la muerte que van generando a su paso, y que como manotazo de ahogado, que ya no saben qué hacer, por supuesto, apañados por el poder, inventan este tipo de mentiras y pretenden involucrar al pueblo mapuche. Voy a dar un ejemplo, Mario. Sí. Recientemente se le adjudicó a la recuperación territorial que se está dando en el lago Mascardi, del incendio de una cabaña. No sé si lo lezco por ahí. Que cómo venía esa historia, la verdad, la verdad es la que no dicen los grandes medios monopólicos. Lo que sucedía ahí es que la Policía Federal tenía una causa, estaba encauzada, un sector de la Policía Federal de San Carlos de Bariloche, por narcotráfico. Habiendo un agente de la Policía Federal que tenía más conciencia, que era más íntegro, y denuncia a sus propios compañeros por narcotráfico. Misteriosamente le aparece el cadáver de este policía que era testigo clave en ese juicio, y aparece el cadáver en esa cabaña. Es decir, lo matan en esa cabaña. ¿Qué hacen después cuando avanzan los peritajes sobre la investigación de cómo murió este agente federal? Incendian la cabaña. ¿Y a quién se la adjudican? Al pueblo mapuche. Pero en realidad no tenían nada que ver nuestra comunidad, en los que estaban recuperando ahí, con lo que había acontecido con la cabaña. Entonces, lo que está habiendo acá es un uso de la lucha legítima del pueblo mapuche para tapar todo un escenario de perversión, de corrupción, de violencia institucional, justamente pincelado y desde la prédica de odio, de los sectores más rancios del fascismo de Argentina. Que no son, lamentablemente, por lo menos en la Patagonia, no son un reducto. Son el poder. Están en todas partes. Y tenemos que lidiar en esa simetría, en esa diferencia de oportunidades y poder, nuestra lucha. Entonces, la lucha, el pueblo mapuche, es una lucha no solo legítima, sino necesaria, Mario, porque si logramos concientizar al mundo de que es posible construir una nueva humanidad, una nueva matriz civilizatoria, que construya un modelo de sociedad basado en la reciprocidad y en el respeto con la naturaleza y entre los pueblos, ese buen vivir que definimos nosotras desde el Movimiento de Mujeres Indígenas, yo creo que le vamos a dar una oportunidad a las generaciones venideras. Entonces, la lucha del pueblo mapuche no es cualquier lucha, no es una lucha que van a poder doblegarla fácilmente ni cooptarla con prebendas. Es una lucha que nos trasciende. Es un legado de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de nuestros cuis y quichayán. Sí, emocionante lo que decís. Y es un aporte a la humanidad. Ustedes están realizando hoy un tuitazo y que dicen, ayudanos a visibilizar la campaña La Cordillera no es Frontera por el retorno inmediato de la machi Mawang Jones a su rehue. Explícanos un poquito de qué se trata. Bien, esta machi Mawang Jones vino en el mes de marzo a sanar gente. Una machi, para quienes no tienen ni idea, es una mujer medicina, una persona que tiene sabiduría, conocimiento para el uso de hierbas medicinales y de elementos de la tierra para sanar. Esta machi vino a atender pacientes y le agarró la cuarentena, acá en Puebla, en la provincia de Chubut. Entonces, ella, cuando quiere retornar, no se le permite. Y está varada acá, desde el mes de marzo hasta la fecha que estamos hablando, ya sigue acá. Entonces, por un lado el Estado argentino que no movió un dedo para poder ayudar al retorno de ella y por el otro lado el Estado chileno que se niega a recibirla. Entonces, ¿qué decimos? La Cordillera nunca fue frontera para la nación Mapuche. La Gualmapu desconocía la idea de frontera. Entonces, la medicina Mapuche siempre, milenariamente, ha caminado, transitó los caminos de la sanación desde el Pacífico al Atlántico. Hoy eso no se puede hacer. Nuestros machis, tanto las mujeres, hombres medicina, mujeres medicina, pumachis, son humillados, maltratados, requistados, les secuestran la medicina. Entonces, decimos, acá hay un interés corporativo de las grandes industrias de la farmacología que inciden en cierta medida en los Estados de Nación para que las mujeres medicinas, los hombres medicina sean perseguidos y que esa medicina no esté al alcance de la gente. Es una medicina muy certera. Yo me curé un cáncer de estómago con la medicina Mapuche y con costos bajísimos. Mucha gente que no tiene obra social, mucha gente que no tiene acceso a la medicina alopática y que no cree en la medicina alopática porque trae muchos riesgos también, acceden a la medicina Mapuche. Entonces, como ha sido creciente el número de personas que van en busca de ser sanadas con la medicina Mapuche, ¿qué hacen los Estados de Nación, tanto chileno como argentino? Entonces, lo que estamos haciendo con esta campaña no es solamente pedirles a ustedes que nos ayuden reclamando para que la machi pueda volver a su casa. Ahí está su esposo esperándola, está en un lugar sagrado. Si ella no vuelve, ya se está enfermando su espíritu, se está resintiendo su cuerpo, se está enfermando, hasta puede morir porque tienen un sistema inmunológico diferente al nuestro. Ya entraremos en una cuestión espiritual súper compleja a explicar. El punto es que ella tiene que volver porque tiene derecho a vivir la cuarentena con su marido en su casa. Ningún Estado puede atribuirse el derecho a secuestrarla como ella está. Entonces, ella tiene que volver. Y, por otro lado, emplazar este derecho, el derecho a la medicina ancestral de los pueblos indígenas, sanar no es delito, no es un crimen. Debería estar contemplado, debería haber un protocolo o un marco legal que habilite el libre tránsito de la medicina ancestral de los pueblos. Bien. Bueno, nosotros este segmento tuyo, esta parte del programa, se la podemos enviar a autoridades nacionales y, en fin, para ver qué podemos aportar, un granito chiquitito de arena en pos de que la machi pueda volver a su hogar y se lo podemos reclamar a las autoridades. Si vos nos das el visto bueno, nosotros lo haríamos. Bueno, sería muy agradecida de que lo hagan. Bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. No tengas duda. No podemos, como no está al alcance nuestro y no somos los que estamos en el poder, no podemos garantizar el resultado, pero sí podemos garantizar que vamos a mediar para que esto pueda ocurrir y darle una mano y ayudar también a visibilizar esta campaña que la cordillera no es frontera y que realmente es una frase hermosa y que los pueblos se puedan hermanar y que los límites sean administrativos y nada más que administrativos, pero que no signifique la división de pueblos, ¿no? ¿Ustedes piensan que un país como la Argentina debería pensar en una constitución nueva de Estado plurinacional como hizo, por ejemplo, el Estado de Bolivia? Yo creo que el primer paso es que todos y todas las argentinas asuman una realidad categórica, contundente, y es que este país tiene una configuración plurinacional en los territorios, que estamos cohabitando en muchas naciones, 36 naciones, Mario, 36 naciones. Entonces, antes de hacer una constitución, tiene que estar en la conciencia y en el sentimiento de cada argentino y de cada argentina el reconocimiento de nuestra existencia y, por lo tanto, el reconocimiento de todos nuestros derechos. Porque una reforma constitucional que no haya penetrado la conciencia de los pueblos, que no surja justamente de ese reconocimiento legítimo, no va a lograr derribar la discriminación, no va a lograr derribar el segregacionismo que utilizan algunos sectores de poder, no va a eliminar ese racismo. Entonces, lo primero es lo primero, que es asumir la verdad que Argentina es un Estado que ocupó la territorialidad de un montón de naciones, estamos vivas, no nos han exterminado y necesitamos ahora consensuar el arte de vivir en este mundo de la manera más armónica. Entonces, primero eso y después verle la forma en que se norma esa convivencia, cuáles son nuestros puntos de consenso, nuestros acuerdos, porque en realidad Argentina vino a bala y sangre, se constituyó esta república colonial y se le enseñó a todos que se habían terminado los pueblos indígenas, todos éramos argentinos, homogeneizó, humilló, despreció, descalificó los saberes, la cultura, la espiritualidad de los pueblos indígenas y por supuesto se apropió a los territorios y nos ha empobrecido. Entonces, toda esta historia no la podemos borrar de un plumazo con letra muerta, necesitamos hacer un proceso de sanación como pueblos, tenemos que volver, volver, no, por primera vez encontrarnos desde un lugar desde el respeto y de la reciprocidad. Repito mucho este tema porque la reciprocidad no es algo que esté realmente en la conciencia de la humanidad y tenemos que volver a recuperarla. Así es. Bueno, digamos que los que lograron la independencia de España sobre un territorio que todavía estaba indefinido con cabeza en el Cabildo de Buenos Aires evidentemente también heredaron una cosmovisión del mundo de Europa, ¿verdad? Que la impusieron sobre los pueblos en forma parecida a lo que habían hecho los conquistadores, los invasores europeos. Ahora, la pregunta es esta, ¿no sentís que en las nuevas generaciones, en los más jóvenes, eso ya está empezando a quedar en el pasado? ¿Cómo lo sentís? Porque yo vivo en el Gran Buenos Aires y acá pienso que hay un cambio muy importante en las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves vos allí en Chubut, en tus territorios, en todos los contactos que vos tenés porque evidentemente sos una dirigente que tiene contacto en muchísimos lugares del país? ¿Cómo lo estás sintiendo respecto de los jóvenes? Los jóvenes sí tienen un despertar de conciencia muy diferente a las generaciones que les antecedieron, están en busca de sus raíces, perciben su vida dentro del contexto indoamericano, se sienten solidarios, admiran la lucha del pueblo mapuche y de los demás pueblos indígenas. Yo creo y apuesto mucho por esa juventud, creo que esa es la juventud que va a hacer, a trazar una verdadera revolución y creo que también es la cosecha de todo un trabajo que se vino haciendo de generación en generación. Hace poco hablaba con otro medio y hacíamos un recuento de la historia de la nación mapuche. Es un pueblo que a pesar de que no hemos tenido una industria belicista, que no nos dedicamos a crear armas y demás, es un pueblo que pudo vencer a los dos imperios más grandes de su época, al imperio inca que nos dejó penetrar en el territorio. También le puso un parate a los españoles que tuvieron que celebrar tratados bilaterales con la nación mapuche y reconocerles su soberanía y que nunca nos han vencido y seguimos en pie de lucha y no le tememos a nada porque vienen grandes empresarios que vienen haciendo estrago en otras partes del mundo hasta que se topan con el territorio mapuche. Acá le decimos no pasarán y ahí se da la contienda cuerpo a cuerpo contra esos grandes intereses. Entonces, creo que esa dignidad con que el pueblo mapuche viene estructurando la lucha es recepcionada por la juventud con mucho orgullo y admiración y por eso se suma a apoyarla. Bien. Bueno, Moira, lógicamente que estamos hoy cumpliendo 528 años desde que Cristóbal Colón puso un pie sobre el continente americano y esto tiene muchos simbolismos pero para no retrotraernos 500 años de historia los dos siglos que llevamos como nación independiente aquí esto que hemos construido que se llama Argentina yo te diría hacia adelante que nos dejes un mensaje con las esperanzas las aspiraciones los sueños del pueblo mapuche hacia adelante es decir hacia los próximos años y las próximas décadas yo creo que podemos poner en diálogo nuestro pensamiento ancestral nuestro sabiduría con el pueblo argentino con el resto de las naciones indígenas para construir un nuevo arte de habitar que resguarde la vida de los territorios la vida del planeta y caminar hacia la libre determinación de los pueblos porque se habla de independencia que para mí son repúblicas coloniales y esas repúblicas coloniales claro desde su política pensada eurocéntricamente han logrado la independencia pero los pueblos no hemos tenido libre determinación entonces caminar hacia la libre determinación emplazar asambleas de diálogo por el buen vivir identificar lo que está sucediendo con el terricidio y combatir el terricidio yo creo en la unidad creo que desde el amor y la voluntad de perpetuar la vida nos podemos unir consensuando los modos y el objetivo y crear un nuevo país yo estoy convencida de que esto es posible si no no ofrendaría cada minuto de mi vida para que esto suceda bueno muy bien bueno Moira te agradecemos muchísimo que hayas participado en este programa la brújula en la luna realmente tenemos sentimientos a partir de los cuales acompañamos estas aspiraciones que ustedes manifiestan con tanta claridad y para nosotros es un orgullo poder visibilizar darle voz a mujeres y hombres de los pueblos originarios que manifiestan una cultura que lógicamente hoy se manifiesta como superior a la que hemos heredado de Europa y por tanto me parece que es la que tiene que prevalecer hacia adelante y por eso te agradecemos tanto que hayas participado en el programa de hoy Romén Mañón profundamente agradecida luego ahí venceremos venceremos muy bien bueno un beso para allí y un gran abrazo para toda la comunidad muchas gracias bueno hemos hablado ustedes la han escuchado este con Moira Millán creo que es muy clara no si